Buenas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Miren acá, voy cortando campo a pescar. Miren la cantidad de loros que hay. Ahí va a volar la bandada, miren. A ver si los corro. Llegan a volar todos. Miren, es un volazo. Bueno, ahora voy a ir a pescar acá la cañada. Pero voy a ir más para allá al fondo, ven. La punta de las cañas ya. Que anduve hace unos días y está minado de brotos acá. Vamos a ver qué pasa. Bueno, me voy a meter por acá. Voy a ver si puedo encontrar alguna mojarra. Porque el pesquero que voy corta que nunca hay. Voy a probar igual acá un tirito con el mojarrero. Capaz que anda alguno acá. Allá pareciera que anda, ¿no? Acá es como un pozo, esta parte más honda. Nosotros antes veníamos acá con unos compañeros y amigos. Y en esta partecita acá siempre sacábamos groto, la bagre, tararira, boga. Depende de la época del año. Pero siempre se pescaba acá. Después no sé si alguna vez lo conté o no. Pero metieron una retro de por ahí lejos. Más o menos por acá, un poquito más adelante creo. Y quedó pa'l culo la caña. Como todo lo que hacen acá. Ahí está. Uy, no seas malo. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No sé si me lo voy allá. Listo. Sale la primera. Ahí está. Terrible mojarra, eh. Si hubiera traído el sartén salía la fritada. Ahí está. Al toque está lleno acá. ¡Nunca! Acá quedó Bueno, a ver, saqué tres nomás y la que se me fue Pero con esto ya era, vamos para allá a ver qué podemos pescar Hey, miren, después dicen que son lentos los caracoles Bueno, había traído un caracol y medio, eh Los descuidas tres segundos y se te van Eso va ahí Ahora sí, vámonos costeando todo, hasta el pesquero, eh Voy a hacer unos tiros con señola acá porque hay movimiento de pescado Pero me ven y se van al toque Igual no sé qué son Algún sábado lo vi, pero Si andan sábado lo tiene que andar algún doradito o algo de eso Entre el montón ahí Lo que no vi más, por suerte, son los salmones Ahí lo mordió algo, eh Ay No prendió, es demasiado chiquito ahora Bueno, vamos a probar para otro lado Clavé algo acá Uy Se peló Se peló Creo que era un salmón, ¿sabes? Hablando de ellos, creo que era uno de ellos Creo que sí No, no, no Se peló Uy Zafó, zafó, zafó Ahí está Bueno, no mordió más nada el señuelo ahí Y ahora ya estoy llegando al pesquero acá Ahí sí voy a encarnar el otro reel Y voy a hacer unos tiros primero también con el señuelo Y después irme acá quieto esperando el pique ahí nomás Nuestra línea Se desarmé el señuelo Le puse Una solo chiquito Y le voy a poner una boya por ahí Que serán 70 cm Ahí Ahora le voy a mostrar la boya que traje Y le tengo que dar esta vuelta acá, ven Ahí está Como si fuera a poner un plomo, pero no O van a poner una de estas Y lo paso así Por adentro, como si fuera un plomo Y acá Bueno, tenía que... ahí está Y queda así Ahí le mandamos la carnada y para el agua Me tiene como loco, ¿no? No he podido armar el otro todavía A ver, a ver Ahí está, ahí lo agarré No, a ver Mirá No te puedo creer que andan todavía Una piraña Opacú, piraña Bueno, ve Hermoso Lo voy a mojar para carnada esto, por las dudas Bueno, antes de tirar este Me puse a armar este, porque si no, no termino más Le puse una cabeza mojera Bastante grandecita Y una plomada chiquita nomás de corrediza Creo que es de 20 gramos Bueno, la caña ya la conocen Le voy a mostrar todo porque siempre después me preguntan en los comentarios Y a veces respondo y a veces no Pero La caña ya la conocen Es la de La de Marine Sport Y este reel es nuevo Nuevo, pero viejo en realidad Se lo compré a un compañero Que lo tenía al pedo ahí Me dijo, te lo vendo Bueno, está Y es un Daigua Sweetfire 2000, no sé Cosas, ¿sí? Me da lo mismo la marca Pero se los dejo ahí Porque siempre me pregunta Y ahora también le voy a mostrar el otro Bueno, y esto es que saqué la pirañita ¿Se acuerdan del Del relix que tenía el naranjo? Lo cambié por este, ¿eh? Porque el relix, si se acuerdan ustedes, era manija derecha Yo soy izquierdo Entonces lo cambié por este La verdad que está mucho mejor que el otro en realidad Más livianito, es una seda Y recoge bien Súper rápido Ahí se me topó con barro recién, pero está Noevi La verdad que es una marca que no conocía Y no sé si se pronuncia así tampoco Pero Tiene toda la pinta de ser buena Y la caña también Lo mismo, Marine Sport Una Fighter La maqueta ha sido by Casting Aquella es de spinning Pero es lo mismo, las usás igual Y te dan tremendo resultado Así que nada, vamos a tirar este nuevo Bueno, le voy a mostrar a otra Que siempre me pregunta ¿Qué marca es lo que compro? Estas bollitas, por ejemplo Son cinco, ¿ven? La que puse allá Son de esta marca, a ver dónde está Va Lo rompí J&G Pesca, dice Acá en Uruguay Y para los que sean de acá de Uruguay Les voy a dejar el link ahí en En descripción Para que puedan ir a comprar Es re barato Miren, en estas cinco bollas me valieron $2.52 Después el señuelo este Con el que estaba tirando Este está precioso Ya he pescado todo con este Y creo que me valió $200 pesos Algo de eso ¿Qué fue? Acá está la marca, ¿ven? Pesca J&G No es ninguna promoción paga ni nada Simplemente les digo Porque siempre me preguntan Este señuelo articulado Creo que me valió $200 y pocos pesos Este otro grande también Las lingas también Y los manzuelos que estoy usando también Son toda esa misma marca Son re barato y No son los mejores del mundo Pero te recontra sirven Así que nada Les recuerdo ahí en descripción Les dejo el link Y como les digo No es una promoción paga No me pagan nada Es para ustedes Porque siempre me preguntan Y si son de otro país Y quieren conseguir esta marca Creo que en Argentina Debe haber por todos lados Porque es de ahí la marca me parece Pero Si son de otro país Que no sea ni Uruguay ni Argentina Buscan en Google Importador de artículo de pesca J&G O algo así parecido En tu país Y ahí te va a aparecer Si es que hay por lo menos Así que nada Espero que les sirva el dato Ahí Está picando algo Pero no es piraña Como hoy Ahí está Ahora sí Pero hoy no era piraña Hoy se me fue algo ahí Y creo que era una brótela Ven Vaya Ahí la agarré Ah, otra piraña No te puedo creer Otra más Vean Si alguien sabe bien De qué tipo es esta Me lo dejan en un comentario Porque como les digo siempre A veces los googleo ahí Con la cámara Pero aparece cualquier gilada Nada que ver Si saco otra más de esa Me voy a cambiar de lugar Porque no es lo que ando buscando Acá enganchar con la boya Otra más No te puedo creer Otra más Apenas lo tiro Pican al toque Vean Está plagado A ver si lo tiro Si se ve la cámara Ni yo lo tiro Pican Ahí se ve la cámara Ahí se lo llevo Ahí se lo llevo Ahí un dio la boya A ver si lo puedo traer Ahí lo enganché Ah, creo que se fue Ah, creo que se fue igual ahí Ven, está plagado Imposible pescar acá Ah, nada que ver Estaba para el otro lado La cama Otra más Ven al toque Me voy a cambiar de lugar Porque me aburrieron Bueno, estaba pensando Para dónde ir Y se me ocurrió De quedarme en el río Un rato ahora En alguna barranca Para no caminar Tanto al pedo Porque si andan piraña Acá dentro Van a andar En todo el tiro De la caña Enganché una brota Hermosa Y esta se va a quedar Acá ves Tiré la boya ahora Pero Si veo que están a fondo Porque a este está a fondo Le voy a sacar la mierda A ver Una hermosa brótula Media amarillita esta Bueno, ya que sacamos una de esta Quiero comentarles que Me han dejado un montón de comentarios Lo cual me parece perfecto Pero me han dicho Que estoy mal Que esto no es brótula Que es un bagresapo Cuando en realidad Nosotros acá Donde vivo yo A esto se le llama brótula Toda la vida se le dijo brótula El bagresapo Que nosotros conocemos Otro Que tampoco aparece un montón Sacas de vez en cuando Y es chiquito Bien feo Si encuentro alguna foto Se la voy a dejar por acá Pero en fin Nosotros acá le hicimos brótula Son Es lo mismo Si a ustedes le llaman Bagresapo O Díganle Roberto Es lo mismo Depende de la zona En la que te encontré Los pescados van cambiando nombres Son tipo variedad lingüística Que se yo Una cosa así Como por ejemplo Se me fue la boya Si Se fue Bueno Como les decía Son diferentes formas De llamarlo Nomás Como por ejemplo A la tararira En Colombia Le dicen guabina O al sábado O al sábado O bocachico Y bueno Y así pueden encontrar Un montón de variación Así que nada Una hermosa brotulita O bagresapo Como ustedes prefieren Esta se va a quedar Y a ver que tenemos acá Un mocholito Bueno vean Un mocholito Este sí Acá le decimos mocholo También le dicen Bagre negro Pero No sé Como le dicen ustedes Por ahí Este Esto vamos a largar Porque carnal ya tenemos Acá traigo algo Uy otra brotula Hermosa Buah está tremenda Estas ven Vean que hermosa Está toda a fondo Este lo saqué Para ver que onda Estaba enganchada Solita Bueno me puse a armar este Que tenía la boya Lo voy a tirar a fondo Como aquel otro Porque se pasa dando vuelta A la boya Y son puros cabezas amargas Lo que anda No se va mal la tormenta Recién cayó uno Y enfrente No estaba filmando Pero cayó Ahí se ve Por allí Entre los sauces Ahí Metió un bochinche Terrible Mientras caigan allá No pasa nada Acá saqué otro Otro mocholito Aquí ya está picando Impresionante Está lleno de pescado Pero es todo chico O mediano O grande No sé si anda en realidad Ahí lo clavé Vean lo que le decía al principio Está apestado de brótula Lo único que saca es brótula Vean Hermoso Está todo acá nomás cerquita Miren que este reel Tiene re poquita tanza De pedo llega el agua Y está saliendo igual Es más me voy a fijar Porque creo que tiene algo ¿Ven? Ahí está Tremenda papá Mirá lo que es Hermosa brótula Mira amarillona También está Hermosa Y pica al toque Lo único que no me gusta Es que está oscureciendo Bastante rápido Por la tormenta Y como saben La GoPro No es para la noche Pero voy a grabar Hasta que me dé La luz Y vamos a ver Que pasa Otra más Pero cuando digo Que está repleto Es literal No es por exagerar Pero tirás Y sacás brótulo ¿Ven? Terrible Es bicho Hermoso Y eso que estoy tirando Como les digo Ahí nomás Prácticamente la orilla La ventaja de este lado Es que acá corre el canal Entonces es bastante profundo Pero ya les digo De pedo estoy llegando a fondo Con esta tanza Bueno está re loco el tiempo Vean como Como aclaró un poco Ahora Ahí está Ahí viene Tremendo 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 Hermosa 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 Y vean como le falta Ahí en pedazo La cola Y está como maltratada Ahí la cola Hermoso Vaya Vean el arcoiris Allá No sé Si lo van a ver Vean el arcoiris Allá Arcoiris Doble Por acá hay uno Acá No se ve bien A la cámara Allá está el otro Hermosa Nunca tengo otro Miren No puede ser Me apure con ese Y este Yo creo que debe estar prendido O no Si Como me apure con ese Vean lo que le digo Todo brota Pero esta es chiquita La vamos a largar Vaya Me quedé sin mojarra Y bajé A ver si puedo sacar una Ya saqué una Y acá tiene otra Está repleto De mojarra Está lleno de pescado De todo tipo Por lo general En cualquier otro año Aquel ritmo Lo están por llevar Por lo general En esta época En cualquier otro año No salía nada Y después de las lluvias Grandes Y eso quedó pescado en pila Por suerte Ya era con esto Vámonos para allá arriba Es bien carna Antera A ver si parece A alguna brótula Más grande Y menos mal Que lo saqué Porque no tenía carna Ey mire la tormenta Que es arpaque Se ve Mire la tormenta Y capaz que con el teléfono Se ve mejor Tremendo Y le puse mojarra a este Ven ¿Se acuerdan? Para sacar una brótula más grande Y nada que ver Está bueno igual Ya cabió Para la fritada Pero Miren que estaba grande La mojarra Acá encanché Lo que andaba jodiendo Acá A ver qué Otra brótula Otra más Ven Creo que van como 10 ya Tengo otra más Todo pique cortito No sé por qué Ahí la agarré Hola mía Otra más Esta la vamos a largar Igual porque está un poco Flaca Vamos de nuevo A ver Voy a hacer los últimos Tiros Y me voy Porque ya está oscurecido Enganché la última Justo me estaba por ir Pero no sé qué es Otra más Ven La novena Recién junté todo Recién junté todo Y tengo 8 brótulas Grande como esta Un poquito más grande Vean No sé ni dónde está La cámara Hermosa Esta también va a quedar Voy a tirar de nuevo A ver si llega a picar Medio rápido Como viene picando Me voy a quedar igual La única gelada Que ya le tiré el agua Al mate Ahí está Esta parece linda Ahí viene Ahí está Un despropósito La pesca La brota Un bolazo Hermoso Ahora me dio ganas Quedarme igual Pero Como les digo Poca batería Ya tiré el agua Al termo Yo creo que Mañana o pasado Si ando medio al pedo Me da venir a quedar Capaz O por lo menos Pasé el día Así ya grabo otro video Que hacen pila Que no subo nada Ahí está La última Oh Esta parece linda Por lo menos Tiene fuerza Tremendo Tremendo Que hermosura Vean Hermoso Creo que es la más grande Que es acá Si no es la más grande Anda por ahí Hermoso Terrible Bueno Digo que es la última Pero Me va a quedar Otro ratito Bueno Ahora sigue el último Uy Creo que le re Bueno Voy a sacar este Y a esta silla Lo voy a guardar Yo creo que me comió Hasta la anzuela Si ven Lo que les digo De las lingas Se abrió Miren Me llevo la anzuela Lástica Bueno ahora si Voy a esperar Este un ratito No más Ya está picando Y voy a cantar La retirada Bueno al final Esperé una banda Pero no picó Más nunca Así que no Voy a ir para casa Y si cocino algo Les estaré mostrando Y si no Bueno Quedará por acá el video Mañana voy a venir De nuevo A ver Si puedo pasar el día Y hacer alguna pesca Más grande O algo Así que no Como les digo O nos vemos en casa O gracias por ver